Bob Esponja al rescate llegará directamente al mundo del streaming en Netflix. Tal como se esperaba, la cinta no pudo contener la espera para llegar a los cines debido a la crisis sanitaria, por lo que Paramount decidió llevarla directamente al formato digital. Bob Esponja al rescate llevará a este peculiar personaje a embarcarse en una aventura para rescatar a su mascota Gary, donde Keanu Reeves tiene una participación muy especial en la cinta, pues actúa como el sabio, el cual tiene la forma de arbusto seco, pero con su rostro ayudará a Bob Esponja y a Patricio Estrella en su misión. Aún se desconoce la fecha oficial de estreno. Netflix dio a conocer el tráiler de lo que será la tercera y última temporada de The Rain, la serie original danesa que plantea un mundo post-apocalíptico llegará a su fin en agosto. El avance nos muestra la continuación de los sucesos donde terminó su previa entrega. Nuevamente, los hermanos Simone y Rasmus se encuentran en el debate de cómo salvar a la humanidad del mal que ha aniquilado durante años a las personas desde Escandinavia. Mientras que Rasmus quiere infectar a todos con la misma versión beta del virus que lo convirtió en superhumano, su hermana no descansará hasta descubrir una cura. Sus diferencias serán el eje central de la trama, que podrían obstaculizar la cura de la amenaza. Amazon Prime estrena la serie mexicana El Candidato, un thriller político creado por Peter Blake donde se apuesta por la íntima conexión entre las relaciones humanas, el amor, venganza y dinero. En esta serie todo inicia cuando James Purfoy interpreta al agente veterano de la CIA Wayne Addison, quien regresa a la Ciudad de México con la firme intención de derribar a uno de los narcotraficantes más importantes, Rafael Bautista. Pero curiosamente los dos son viejos amigos, por lo que el conflicto entre ellos va más allá de no dejar impune los crímenes cometidos. De la mano de Isabel Alfaro, otra analista de la CIA, Addison tendrá que demostrar que el gobernador de la capital, Lalo Isaguirre, no es parte del clan de Bautista, quien se rumora se encuentra preparándolo para ser el próximo presidente del país. Y Diego Boneta, además de interpretar a Luis Miguel en Netflix, el actor mexicano también ha sido fichado para una nueva serie titulada Brujo, la cual está inspirada en la vida de Adolfo Constanzo, un hombre nacido en Estados Unidos con ascendencia cubana que formó un culto donde famosos, políticos y demás formaban parte de él. La serie será en español e inglés y se centrará en el viaje de dos de sus seguidores dentro del culto. Brujo aún no tiene fecha de estreno, pero lo que sí es un hecho es que será por HBO Max. Gear Tactics, el juego más reciente de la popular saga creada por Epic Games, ya está disponible en PC, pero se demorará unos meses más en las consolas. El videojuego verá la luz en Xbox One y Xbox Series X a finales de año. El título desarrollado por Splash Damage en colaboración con The Coalition saldrá a la venta en los próximos meses. Mientras tanto, los usuarios de PC ya pueden ponerse en la piel de Gabe Díaz para empezar a planificar y a desplegar las tropas en el campo de batalla. Planet Coaster Console Edition saldrá a la venta a finales de año en PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X y PlayStation 5. Frontier Developments, los desarrolladores de este videojuego, presentaron el primer tráiler oficial en el que el jugador tendrá la gestión de todo un parque de diversiones a su cargo, con todo lo que ello conlleva, desde su diseño, administración y nuevas atracciones con total libertad. Hello Games publicó la actualización de No Man's Sky Desolation. Este parche añade una serie de estaciones especiales abandonadas por el universo. El tono de estas misiones cambia por completo y se parece más a un survival horror como Dead Space, mejorando además diversas mecánicas relacionadas con el combate y el manejo de las armas. En estas visitas encontraremos robots agresivos, condiciones ambientales peligrosas y criaturas de distintas clases. No Man's Sky ya está disponible en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Y Epic Games ofrece Torchlight 2 gratis y no debemos dejar pasar la oportunidad de jugarlo. Este juego es obra del estudio Runic Games y es una aventura de exploración de calabozos desarrollada en un mundo mucho más colorido. La historia nos pide perseguir al alquimista del primer juego, que está dejando un rastro de destrucción a su paso, por lo que podemos elegir entre cuatro clases de personajes, Ingeniero, que usa poderosos ataques cuerpo a cuerpo, Forastero, que usa ataques a distancia, Berserker, que ataca con gran velocidad y poderes inspirados en animales y Mago Ember, con poderosos hechizos elementales.